Este es el corazón de Telemundo. Por aquí pasa realmente el mundo, es un hogar común. No hay hora, no hay lugar para una noticia. Y tenés que estar preparada para ir a buscarla. Cada vez más gente depende de nosotros para estar informada, para tomar decisiones. Tenés que estar en cada cancha, tenés que estar en cada partido. La gente quiere verlo todo y exige además que le cuentes hasta el más mínimo detalle. Ningún centro de noticias puede triunfar si no tiene detrás y el mejor equipo técnico y humano. No importa que tengamos los satélites si no tenemos cabezas capaces de digerir lo que el satélite entrega. Bueno, bueno, mi amor, calmate. Yo le pedí prestado al autito azul y él me lo sacó. Es que ustedes dos van a tener que empezar a compartir los juguetes. Sí, pero él no quiere, no quiere. Yo agarré el trencito eléctrico y él me lo hicieron también. Si papá todavía no se enteró que en Mosca bajamos los precios de los juguetes o lo enteras o el niño que hay en él te dará problemas. Junio en Mosca es el mes del juguete. Entéralo. Estol, equipos médicos, alquila muletas, bastones de todo tipo, camas articuladas, sillas de rueda. Estol, equipos médicos, Martín García 1282, teléfonos 94-38-08, 94-38-42. ¿Sabía usted que hay una gran influencia y relación entre las plantas de los pies y todo el cuerpo humano? Telecompra le presenta las sorprendentes plantillas Gel Soft. Construidas de un material ultra resistente y flexible y rellenas con gel de alto impacto. Su diseño anatómico permite la circulación libre del gel, el cual se expande ubicándose donde su pie lo necesita, aliviando así los puntos de presión y logrando un soporte cómodo y total. Caminar sobre plantillas de gel es una experiencia totalmente nueva. Simplemente colóquelas en su calzado y comienza a experimentar el fantástico masajeo de las plantas de sus pies, así como la sensación de amortiguación y alivio que hace que usted flote en cada paso. Y no más, ni pies cansados, ni dolores de pie, tobillo o rodilla. Además, mire cuántos otros beneficios. Masajeando la planta de los pies, al estimular los puntos localizados en ellas, puede ser tratados muchos tipos de trastornos orgánicos y funcionales, así como mejorar la circulación sanguínea y liberar la energía vital de su cuerpo. No de otro paso más sin las maravillosas plantillas Gelsot. Y reciba el bienestar y la sensación de flotar. Telecompra. Llame ya al 923-923 y pida a las plantillas Gelsot por solo 55 pesos si las enviamos a su domicilio sin costo adicional. Usted paga al contado con su tarjeta de crédito. Si no le satisface el producto, le devolvemos su dinero. Y atención, telecompra a garantía total. ¡Gracias!